En la ceremonia de graduación de la octagésima séptima generación de egresados del Tecnológico Nacional de México, Campos Villhermosa, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos convocó a los profesionistas a asumir este nuevo rol en la sociedad con la más alta responsabilidad para aportar al engrandecimiento y desarrollo del Estado. La formación profesional les permitirá conseguir objetivos y llevar a cabo transformaciones que conduzcan al surgimiento de nuevas soluciones económicas, políticas y sociales. Esta formación es tan solo una parte para la construcción de una fuerza sólida laboral y empresarial, aseguró al regresar una vez más a lo que es su alma mater. En compañía de Ángel Francisco Velasco Muñoz, director del Instituto Tecnológico, destacó que Tabasco vive momentos de auge y abundancia y estamos motivados por el impulso que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador con mayor apertura a labor y atracción de inversiones. Este es el momento justo para que ustedes como nuevos profesionales conquisten con sus conocimientos e innovación de espacios laborales y de emprendimiento que les permitan desarrollar con integridad su talento, experiencia y vocación de servicio, subrayó Merino Campos en la ceremonia. El mandatario estatal puntualizó que esta revolución pacífica denominada Cuarta Transformación de la Vida Pública de México necesita del esfuerzo, solidaridad y compromiso de todos. Y ustedes son pieza fundamental porque ya tienen las herramientas, ya adquirieron el conocimiento necesario y ahora deben ir con todo a cumplir las tareas sociales, pues tienen lo más valioso que les dieron sus padres y les tramitaron sus maestros educación. El mandatario resaltó que el Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, se ha caracterizado por educar el saber, el vivir, el deber y el ser, alcanzando con ello un cambio profundo de nuestra realidad y del mundo que vivimos y, por tanto, de nuestra historia. En su oportunidad, el director del Tecnológico confió en que la formación profesional de los egresados les permitirá proyectar mejor sus vidas, potencializar sus valores y proteger en todos los aspectos, pero les pidió no olvidar que se deben al servicio de la comunidad y de su país para que trabajen en pro del rezago, combinando actitudes y encauzando sueños. En representación de los alumnos, José de Jesús López Pérez, egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, indicó, hemos cumplido un camino lleno de tropiezos, altibajos y momentos cruciales, pero solo hemos mirado hacia atrás para tomar impulso, porque nos esperan nuevas cosas que serán cruciales para todos nosotros y en la que nunca nos daremos por vencidos. Finalizo. Noticias TVT.